¡Familia! Aquí dicen que hacen bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de la corrida Soy un deportivo y estamos para petarlo, para reventarla, para gozarla Hoy señores me cambio de lado porque mirad lo que tengo allá abajito chavales Más 24 algo Y ese algo son más de 20 mejoras de más 80 en las que podrían salir Pues algunos de los que veis ahí en el centro de la pantalla Tengo que decir que no he gastado ni una moneda tan sola en las mejoras Han sido todos jugadores que me he ido reservando como ya sabíais Porque yo me sabía más o menos lo que iba a ir apareciendo Ya he visto que de momento hemos dado con todo en el clavo Con todas las decisiones que hemos ido tomando de SBCs De guardar jugadores, de gestiones de fichajes y demás Y lo dicho, tenía un montón de jugadores reservados Que mucha gente me decía, Caps, ¿para qué quieres eso? Pues eran todos intransferibles y los he utilizado ahora para esas mejoras Han sido jugadores de hasta 82 algunos, ¿vale? También han sido de 75, de 24 de medias, de 26, oros únicos y normales, ¿de acuerdo? Y algunos 82 de alguna liga por ahí rara, ¿no? En total me he dado para 24 mejoras que vamos a abrir ahora Además de las recompensas de SBCs que han sido 30.000 monedas Más 2 megasores únicos que también vamos a abrir Y con las cuales, con las monedas que ya tenía Más las recompensas, como digo, de SBCs que me han dado Me he fichado al bueno de Max Arons en el equipo, ¿vale? Porque ya sabéis que hasta ahora lo que hacíamos era cambiar In-game a los laterales por Anthony por banda izquierda Y la pulga por la derecha Pero la verdad que lo suyo es, pues, fichar tu lateral en condiciones tot Y cambiarlo, pues, lateral por lateral Ya que también te da mucho trabajo ofensivo para centrar y jugar por la banda Y también te da esa solidez defensiva que buscamos con él, ¿no? Así que Arons entraría en la segunda parte por la derecha Y por la izquierda me quiero fichar a Max Phillips Creo que se llama o algo así Que es un jugador que juega en el PSV alemán Que también tiene un tot de 87 y es brutal Que cuesta más barato que Arons Arons nos ha salido por 36.000 monedas Y el otro saldrá por unos 20 y pico, ¿vale? Y así tendremos el cambio para Xhaka en la segunda parte Que ya sabéis que Xhaka el jueves se va a ir sí o sí Por Teo Hernández Que nos saldría por 7 de química Y creo que es la mejor opción para fichar por la banda izquierda Porque quiero un zurdo para que centre No quiero diestros, ¿vale? No quiero lateral esa banda cambiada Tendría, como digo, 7 de química Por pillar Link amarillo con Mbappé, ¿vale? Y estaría bien Le meteríamos centinela Subiría un poquito en defensa y en físico E iría perfecto Según lo que nos den de rojos, pues, igual no Pero la idea es traernos al de 86 O como mucho al de 67 Si hay suerte en los sobres que abramos y demás, ¿no? Así que, señores, vamos a darle candela Tengo por ahí primero un objetivo para ver No sé qué es lo que es Vamos a ver qué se viene Un hito Ojo, la última vez que abrimos un hito Era un sobre y nos tocó The Brick Touch, ¿eh? Ultimate Así que a ver qué nos dan por aquí, señores Nada, es un tema de estadio Bueno, pues es un poco caquilla lo que hay por aquí Así que nada, esto directamente pues lo guardamos Espérate, espérate que tenemos por aquí Bueno, le doy aquí a actualizar y ya está Y están aquí las mejoras, ¿eh? Se viene, chaval, se viene A prenderla, ¿eh? Vamos a por ahí un pelé guapo, ¿no? ¿Qué? ¿No? Se viene, ¿no? Capitulazo a bordo, ¿no? Dicen por ahí, ojo, José Max La pulga se fue Fue breve, pero intenso, ¿eh? A por el oro uno este fin de Yo lo firmo, ¿eh? Caps ilusionándose Se va a venir algo guapo, yo creo Y si no, por lo menos media, chicos Que se puede venir el Dembow ahí Flashback, ¿eh? Ojo, ¿eh? Según la suerte que tengamos aquí Y el jueves Nunca digas nunca No está en mis planes Pero tampoco le hago un feo a Dembow, ¿eh? No me voy a gastar monedas ahora mismo Porque no tengo para hacérmelo Tendría que tener las medias Y si eso sí, ¿no? Yo he hecho solo una Y un leino me salió ya Dicían por ahí Recordad que yo tenía una Que hice ayer De un sobre que abrimos Y teníamos cuantos que eran Pues, como digo, repetidos Y también los metí intransferibles Un totten transferible que tenía por ahí Que tenía cinco que tenía repetidos Más uno que busqué E hice esa mejora, ¿vale? Como digo, todas son mejoras Intransferibles, ¿vale? De jugadores que he puesto intransferibles No que salgan transferibles Quiero decir Que lo que he hecho Para poder hacer las mejoras Han sido poner jugadores En todas ellas Intransferibles No he gastado ni una moneda Así que empezamos con el primero Y vamos a darle caña Que se viene ¡Oh! ¡Cuidado! ¿A cuál me voy? ¿A por cuál me voy, chavales? No sé ¿Qué me voy? ¿A por media o a por el tot? Media igual, ¿no? ¡Increíble! Suárez, ¿no? ¿Qué? Suárez, ¿no? ¿Qué es esto? Pero por favor, ¿no? Suárez, ¿no? Suárez Venga, va, va Estoy flipando, ¿eh? ¡Estoy flipando! Vale, va, va Voy a ir uno a uno Voy a ir uno a uno No quiero saltar Ni ir a otras páginas Aquí somos, como digo Hombres y mujeres Hechos y hechas Y derechos y derechas ¿Eh? Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Segunda mejorita, ¿eh? Vamos ahí ¡Oh! Vale, vale Me quedo sin bot hoy, ¿eh? O sea, hoy me quedo sin bot, ¿eh? Bueno, no está mal 2,87, ¿no? Bien, ¿no? Para no haber dejado Ni una moneda aquí Bueno, eso es bien, ¿no? Ah, ¿no? Vale, vale, vale Tercera mejora A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, vale, vale El Cramaric, ¿no? Sí, media, ¿no? Media Cramaric, yo creo, ¿no? Está chido el y tal Pero creo que media, ¿no? Vamos a por media Dentro del KV Además no le tengo, creo Así que Estaría guay que te pusiera En un futuro, tío Ultimate Team Te lo podrían poner En un futuro, por ejemplo Mejoras Que te pusiera algún asterisco O un color O algo así En plan que te pusiera Si lo tienes ya Porque es normal Que tú no te acuerdes De todos los que tienes En tu equipo, ¿no? Y para no repetirte Pues oye, por ejemplo Imagínate Hay youtubers No es mi caso, ¿no? Pero hay youtubers Que le hacen mejoras O le abren mejoras a otra gente Pues que te lo pongan en plan Para que ellos sepan Si eso lo tienes ya repetido, ¿no? Claro, pero lo tienes que seleccionar Yo digo antes de seleccionarlo, ¿no? Ahora, si lo pone Genial Pero yo creo que Que no lo pone, ¿no? A ver ¿Qué está pasando, tío? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que ha salido Suárez 87 Y Ori 87 Y Cessina 91 ¿Qué dice? Que no me he gastado Ni una moneda Que eran todos jugadores Intransferibles Los que he canjeado Para estas mejoras Yo estoy flipando Bueno Pues el primer top, chavales El primer top, chavales Vamos con el siguiente, ¿no? Uy He visto ya azul Y me ha venido arriba, ¿eh? Vale, va Gené Gené, un grande, ¿eh? Un grande, ¿eh? Que, 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 Buah Que chitan, ¿eh? Ojo de Gené Se la han cargado Este tío tiene un ritmo Antes que flipas, ¿eh? Vaya tela Vaya F a Gené, ¿eh? Pobrecillo, ¿no? Venga, va Otra, otra, otra Eh, 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 eh Uy Bueno, 84, Diñe Vale, vale Se firma, se firma Joder Si he gastado aquí Nada más que he metido porteros De 75 de media Y oros normales, ¿sabes? Me he hinchado a meter porteros Yo no sabía La de porteros que había, ¿eh? Incre... Bueno, al de 9 de 85, ¿vale? Vale, vale, vale Vale, vale Se firma Mira ahí Mira esto Mira esto Se viene Se viene Dembow, ¿eh? O sea, no sé Si seguimos a este ritmo Dembow le sacamos ahí, ¿eh? Dembow Con el Dembow Que dice, ¿eh? Cuidado Bueno, vale Ahí su colega Ben Yedera Francesito Muy bien También ahí Perfecto Vamos, vamos Ahí Vamos con buen ritmo Cuidado, cuidado, cuidado Nah Vela, hay que ir rápido O sea, hay que ir rápido, chavales Que si no El calorcito de la máquina La máquina pierde calor Y deja de salir cosas buenas, ¿eh? Tenemos la máquina calentada Y claro Si empiezas ahí a ir ahora lento Con la tontería Pues... Pues pierdes el calor Mira, estracosa ya le teníamos, ¿no? Bueno, pues F estracosa es lo que hay, ¿no? Cramaric, ¿no? Es lo que os digo ¿Ves? Tú aquí no puedes ver Si lo tienes o no Cramaric ya me ha salido Por tanto, no voy a ir a por él otra vez ¿Vale? Aunque ya le tenga No le voy a ir a por él otra vez Porque es que, como digo No tengo medias Luego no voy a poder utilizarlos Para hacer más medias Creo, ¿eh? No sé ¿Pongo Cramaric o qué hago, tío? Le intento meter como pueda Salía en blanco debajo del jugador Eh... Sí que sale No sale si lo tengo, ¿no? Cramaric no te pone Que lo tiene repetido Porque lo tiene sin guardar en el club Ah, amigo Vale, 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 vale Vale, me voy a pillar a Jonathan Viera, chavales Me voy a pillar a Alviera Venga, va, pues seguimos, señores Con todo, ¿eh? Va, 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 va Mi hombre, mi hombre iniesta, ¿no? Andrés Andresito de mi vida Andresito de mi vida Venga, va, señores Que no sé cuántas llevamos Llevaremos 10 o así, ¿no? Abiertas, ¿no? Vale, pues un poquito caquillas ya Enviar al Haller este mismo Ahí está Venga, va Un poquito mustias Estas últimas Últimas que hemos abierto Pero la verdad que el comienzo Ha sido espectacular O sea, el comienzo No ha tenido ningún tipo de sentido Y ya con el comienzo Creo que ha sido win-win La apuesta de mejoras, ¿no? Se podrán emplearse ¡Oy! ¿Qué dice? Ojo, Daka, que va volando, ¿eh? Madre mía, 99 de ritmo Menuda bestia, ¿no? Pues ahí está Otro touch más que se viene Vámonos Ya son dos Y evidentemente A este que os decía A la pulga A la pulga Y a Anthony Como voy a dejar de utilizarlo Lo voy a meter para el Dembow también O sea, que oye No está mal, ¿no? Daka revulsivo buenísimo Pero vamos a darlo para el Dembow O sea, chavales Es lo que hay Es lo que hay Vale, pues al Ismail y este 81 Vamos, que nos queda ya poco Solo uno repetido Oye, ni tan mal De 24 que vamos a abrir Arnautovic estoy seguro De que no lo tengo Y creo que Ginter tampoco Ahí está Vamos ahí Lo bueno es tener pocos jugadores En el mazo Que al final, pues la mayoría Este sí le tengo Pero lo tengo UCL UCL Así que no hay problema Lo podemos mantener también por ahí Ok Vale, a ver qué tal Ginter le acabo de pillar ahora mismo Haller también lo tengo Pero lo tengo UCL Así que le pillo de nuevo Vale, ahí está Venga, va Seguimos ¿Cómo va el caps ahí Con la memorizado, eh? ¡Vamos! ¡Dámelo! ¡Eh! 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 ¿Qué dice? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¡Por favor! Es increíble Todo lo que ha salido O sea, me están Me están tentando A que siga abriendo, eh Yo no entiendo nada, eh O sea, no tiene sentido, eh Creo que pillo a Matic No tengo a ninguno De todos modos Bueno, sí Bacambus sí le tengo Bacambus sí le tengo Bueno, últimas dos, señores Últimas dos Y viene ahora luego Megasobre transferible Bueno, vale Mi hombre, Corona 84 Está bien Está bien Está fresco Vamos a sacar a Dembow O sea, con esto Sacamos a Dembow Con esto sacamos a Dembow Chavales Y lo sabéis Mira, un 90 Un 88 85 hay 2 o 3, creo El 91 El 87 Y el 87 Madre mía Ha salido ultra win, eh Que eran todos intransferibles No ha gastado ni una moneda, tío Y yo he visto por ahí Streams de gente Que no ha salido una mierda En 100 mejoras que han abierto Y ha abierto 24, tío Hazme caso, eh A ver De 24 en 24 Es la clave, eh Vale, pues esta cosa Toma por culo, tío Ha sido muy, muy win, eh Ha sido super win, eh Ha fordado mucho en tener el equipo que tienes Es verdad Pero la puñetera suerte Que has tenido en sobres En PlayerPix y en rojos No la pueden negar No, no, está claro O sea, yo lo digo claramente O sea, al final En Ultimate Team La suerte claro que manda, tío O sea, puedes echarle 50 euros al juego, ¿vale? La gente que le echa dinero al juego Y que te salga Ronaldo Nazario O que le eches 5000 euros Y que te salga Estra coxa ¿Sabes? Entonces la suerte Evidentemente está ahí, ¿no? Y nosotros dentro le cabe En PlayerPix y tal Nos hemos ido adaptando también Un poco a lo que nos ha ido saliendo Ha salido muy bien Es lo que tiene Es lo que tiene El que tiene suerte Tiene suerte ¡Ya está, joder! Bueno, pues Estra coxa Toma por culo que hay que abrir sobres Amigo Venga, crack Toma por culo Bueno, y ahora vamos a lo gordo, eh Ahora vienen mega sobres Únicos Dos ¡Dos! De los cuales nos salió ya En uno de ellos Ayer O antes de ayer No sé cuándo fue Ah, o Black Tots Así que, oye Puede salir algo por ahí, ¿no? Transferible, ¿no? Puede salir algo, ¿no? ¿O qué? Puede salir algo guapo, ¿no? Saber que se viene Luego recuperar Me da pereza Me da pereza recuperar, ¿eh, chavales? Me da pereza, me da pereza Mega sobreúnico Y mega sobreúnico No recuperé ni siquiera A coque de 85 Imagínate, pero sí Debería entrar y recuperarlo, ¿eh? Pelé, venga a nosotros Por favor Un pelecito, ¿no? ¡Uno, joder! ¡Uno! A ver, si me salen dos Pues también, ¿no? Pero yo con uno voy bien Izquierda o derecha, familia Izquierda o derecha Derecha o izquierda Y ya estaría, ¿eh? Vamos a por ello, ¿eh? Vamos a por ello No he puesto música épica Igual falle Igual debería haber puesto ahí Un temazo, ¿eh? Venga, va, por favor Es un mega sobreúnico Hemos jugado mucho partido En Squad Battles ¡Oh! ¡Ay, tío! El azul del fondo Me la ha jugado, ¿eh? Bueno, es Douglas Costa Creía que era un toch, chavales ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, vale, pero se vende O sea, todo esto vamos a venderlo ahora O sea, para arriba, para arriba Llega a ser un toch en el mega sobre Y ya me quedo aquí Vamos, me voy a gritar aquí Que me echan Me echan de casa, ¿eh? Vale, es Jenner Es un grande Toma por culo Vale, todo esto para abajo Para abajo, para abajo Liga mexicana para abajo Francesa me la quedo Española me la quedo Y esto también Pues ya estaría Bueno, algo se ha sacado ahí El Douglas Yo qué sé 5.000 moneditas Por ahí algo habrá, ¿no? Vale, va, va, va Yo pensaba que era algo gordo Yo es que veo el fondo Y cuando veo que el fondo es azul Digo, se viene Se viene Se viene y En el pecho Vale, 30 artículos 30 de oro 30 únicos Mega sobre únicos Dale, papá, dale Que hay que vender cosas, ¿eh? Que se viene ya ese Ese Félix Max Félix Dale ahí A ver, 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 a ver Argentino Delantero No Ah, vale Ojo Bueno Bueno Bueno, pues se vende, ¿no? Se vende Vámonos Puncito ¿Qué dice? Está bien Yo lo firmo, ¿eh? Yo lo firmo Sobrecito de Squad Battles Ahí rico Y para arriba Que nos vamos Vámonos A vender ahí Vale, pues me comentan que Max Phillips se viene ya, ¿no? De unísima, ¿no? Este hombre me lo voy a guardar Que no le tengo todavía A ver si hay algo más por aquí Que se yo Un... Algo guapo, ¿no? Nah, caquilla, ¿no? Vale, esto para abajo Para abajo Para abajo Un cazador Un ancla Un guante Esto es que me da esta pereza Pero bueno Sé que hay Lo podía vender por 200 en verdad, sí Creo que lo voy a vender por 200 Y los anclas También los podría vender en verdad, ¿eh? Porque son demasiados Creo que los voy a vender también Y el cazador también, tío Voy a vender todo esto Quiero monedas, tío Vale, y esto me lo guardo De MCOSD creo que se vende bien Pero bueno Me lo guardo porque se puede utilizar Vale Oye, pues ha estado bien, ¿eh? Que por cierto, tengo que decir que Ya lo sabéis Que de Elite 1 esta semana, ¿vale? Eh... La semana que... Esta semana que entra Creo que puedo quedar Top... Eh... Top 200, ¿vale? Entre el 100 y el 200, creo, ¿eh? Así que se puede venir una recompensa Mejor todavía en Squad Battle Creo que lo puedo conseguir, ¿vale? Estoy jugando siempre en dificultad Ultimate Y algunos en Leyenda Así que creo que se puede venir sin problema El... El top 200 mínimo En Squad Battles Así que, oye, no está mal, ¿no? Vale, pues vamos a... Vamos ahora a vender Ahora hacemos un poquito de mucho texto Vamos a vender ahora Toda esta mierda, ¿vale? Y con la pasta que saquemos Nos montamos el equipo, ¿no? Solo el Kun, ¿vale? Todavía me quedan por vender más cosas, ¿vale? Pero solo el Kun Para poder tener ya el lateral Así que, nada Quitamos de en medio a Anthony Le enviaremos al club Como digo, Anthony y la pulga Los entregaremos para Dembou seguramente Y... Mira, mira que cositas, tío Cessina, Rodríguez, Anthony Es que con esto ya Con Alisson Eh... Handanovic Suárez Ya nos hacemos la plantilla Dakar Nos hacemos la plantilla cara de la liga O sea, fácil, ¿eh? Fácil, 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 ¿eh? Alguna cosilla más que igual haya que fichar Pero yo creo que se hace fácil, ¿eh? Y... Y nada Incluso si tengo que entregar a Debris Le entrego también, ¿eh? O sea, Debris que está aquí un poco de risas Es un más 92 Si hay que entregárseles, se le entrega, ¿eh? Y tendríamos ya, como digo Los recambios para las bandas Y de suplenta a Alessandrini Que en un futuro me gustaría tener de suplente Otra cosa de revulsivo Pero bueno Por ahora pues tenemos a Alessandrini Que no está nada mal, ¿no? Así que, señores Vamos a darle candela a los próximos partidos, ¿vale? Todavía no he enseñado mi táctica, ¿vale? En... En... En YouTube, ¿vale? La que he utilizado ahora Pero todavía no la voy a enseñar, ¿vale? Hasta que no esté seguro, seguro, seguro De que es la definitiva Yo creo que de aquí al jueves, viernes La enseñaré, ¿vale? Y ahora tendréis en YouTube Para que sepáis bien Como juego y todo el rollo, ¿vale? Así que no hay mucho más que decir Vamos a darle candela, señores Al Drop22000, ¿vale? Vamos a intentar darle... Darle chicha Y a ver si somos capaces de llegar a... A 2000 de rating en... En... Division Rivals, ¿vale? ¿Me canjeé lo de... Lo de la... La moneda esta del FUT Champions o no? Creo que sí, ¿no? Creo que la canjeé ya, ¿no? Sigue la competición Regístrate Ah, mira, no la canjeé Pues me canjeo ya, ¿no? Canjear entrada Ahí está Pues ya estaría Ya está registrada Ha tardado en entrar Igual es fuera de... Igual es en su campo, no lo sé Pero bueno, vamos al lío Ahí tenemos el primer rival del día No está mal, ¿eh? Con el subio 89 Esa defensa que no... No está nada mal tampoco El portero un poquito justo Pero bueno, lo tiene que llevar para la química Y... Y bueno, arriba pues... Un equipazo Un equipazo... Ya estaría, ¿no? Venga, chicos Vamos, como sabemos Como jugamos ahí en el FUT Champions A intentar ganarlo todo Qué bien, Ney Era falta, ¿eh? Vamos, Di María ¡Vamos! Ahí está el Fidel Ahí está Angelito Que pone el primero Venga, chicos Vamos para arriba Eso es de Paul Vamos cuadrado Buenísima Por dentro En corto No, Mbappé ¡No! Le pilló el bote E intenté hacer el regate Y me hizo una cosa muy rara, tío Vale, Depol, confío ¡Oh, no! ¡Ay, tío! Vaya contragolpe que me ha hecho, tío Se roba ¡Portero! Vale, bien, 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 bien Venga, chicos Va por el desempate Que este chaval Ha tirado portería una vez Bien, ahí, Depol Eso es La metemos ahí ¡Ojo! Es obsesión La da con el pecho Vaya tela, hay que robar, ¿eh? Qué robar, ¿eh? Increíble Bien, Gómez Eso es Vamos, Kylian En cortito ¡Qué buena cuadrado! ¡Vamos! Pues ahí está cuadrado Que ayuda Apoya Y metemos El segundo A seguir jugando como sabemos Qué bien, Ney Vamos, Di María Vamos, Di María El rebote ¡Vamos! Ahí está el tercero Grandes agorrillas Vamos que lo tenemos, señores Ahora meteremos a los laterales De hecho, voy a pedir la pausa ya Va a hacer los cambios Bueno, por dentro Venga, la sacamos Eso es, Depol Bien, bien, bien Por dentro Ahí está Aguantando Joder, va a tener la última ¡Oh, tío! Joder, en el 91 me empata, ¿eh? ¡Ay, qué pena, tío! A ver, era buen equipo, ¿eh? Era buen equipo 3-3 al final La conexión iba muy allá Pero bueno, ya sabes que no me quejo de la conexión Pero estaba ahí Estaba ahí Le iba diciendo Digo, este partido se empata, tío Este partido se empata Porque es que no la saco, tío O sea, literal, ¿eh? Ha hecho un final de partido muy bueno Pero bueno, ahí está Buen partido, buen partido Empatamos Y venga Que nos sirva esto un poquito también de calentamiento Que es el primero del día Así que oye, poquito a poco, ¿no? Bueno, ha subido puntos, ¿eh? Ha subido puntos Teníamos creo que más 8 más subidos No sé el ranking que tenía él La verdad, no lo he visto Pero creo que tenía buen ranking Porque si nos ha subido Pues al menos tendría más que nosotros, ¿no? Vale, voy a hacer aquí un cambio Y es el que os decía in-game Que es el de poner a cuadrado en su sitio, tío Que le veo como más efectivo en la banda, tío Matuersos Fútbol Club Pues ahí está el tío Con una buena plantilla, ¿eh? Ese Ronaldo Totti Ese Cantona Buen equipo, ¿eh? Muy, muy, muy buen equipo, ¿eh? Ese Dembou recién sacado del horno Muy buen equipo Con su Dux ahí, 98 de química Venga, el lío A por ello, chavales Pero Depol Sus cosillas tiene Vamos, Kylian Por dentro Dale ¡Esa es! Vale, cuidado Cuidado por dentro Me cuesta pillar a Depol, tío Bien, André ¿Dónde iba con la Marsellesa? Creo que se ha equivocado Quería hacer una elástica Y le ha saltado a la Marsellesa Cuidado con Dembou Uf Pues ahí está Dembou tiene que ir volando, ¿eh, chavales? Está el partido de Gualadillo Dentro lo que cabe A ver qué hace el Dembou Bien, Walker Buscando el tiro desde su casa, ¿eh, tío? El glitch ese también Qué buena ahí ¡Yiii! Yo aún así voy detrás de él Pero me parece un poco lamentable, tío Vamos, vamos Bien, Ederson Eso es ¡No! Vale, Walker ¡Ay, los rebotitos! Yo la gente que juega así No sé, tío O sea, en mi caso No va a forzar la desconexión Ni de coña O sea Quiero esas 500 moneditas Que me dan Que me dan Rivals Así que nosotros seguimos jugando Aunque nos meta a 17 Esperaremos al jueves también A ver qué nos sale y tal Pues si sale, yo qué sé Un cancelo, por ejemplo Que creo que está en el ultimate, ¿no? Me parece Pues veremos a ver qué se pilla, ¿no? No sé quién está en el ultimate, la verdad Bueno, nos tiene que salir, evidentemente ¡Ojo, Ney! ¡Vamos, Ney! ¡Esa era! O sea, creo que son 5 plantillas Las que hay que entregar Solamente sean 2 de ellas Las que nos cueste hacer Y a lo mejor nos sale por 200k Si hay que meterle monedas de fuera Veremos a ver qué tal También los rojitos que salgan Pero también se pueden entregar El chaval sabe jugar, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Ya os digo, un poquito también A ver, intento pasar del resultado, ¿no? Pero sí que es cierto Que él ya no está jugando como al principio, ¿no? Y yo como que voy más acelerado, ¿no? Bueno, pues ahí ha estado Nos ha tocado un viciadillo de turno Así que, oye 2x Resultado final Nos tienen que servir estos partidos Para practicar y mejorar el nivel Familia, si no se juega Pues no se mejora, ¿no? Así que, oye Ahí está el rival Le damos la enhorabuena Dos goles, dos tiros La verdad que efectividad por lo menos La efectividad por lo menos la tenemos Cancelo mejor que Teo No porque yo centro con pierna izquierda Con lateral Por tanto, necesito que lateral Mira, 2.400 tenía Ya os decía yo que este tío era bueno, tío 2.400 de nivel, tío Es una barbaridad Ha bajado solo dos puntos Por eso os digo Que llegar a primera división Mola mucho Porque ya una vez que ya se ven a divisiones Es difícil bajar, ¿no? Este tío yo creo que iba para Para hacer leads cada semana Sí o sí, ¿eh? Siguiente rival Ahí está Rocar Bueno, voy a poner, por cierto, la derrota Vamos 0-1-2 A buscarla el positivo 0-1-1, ¿eh? Que me he calentado Hemos perdido solo un partido, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con las carencias Y oye, buen equipo, ¿eh? No está mal No está mal Un poquito más Más al estilo del nuestro Un poquito mejor yo diría Incluso del nuestro Pero venga A darle caña Vale, en cortito Aguanta, saca ahí Eso es ¡Vamos, Kylian! Ahí está Mbappé De Paul está Que parece que lo han nerfeado, tío Me encantaba al principio Cuando me lo dieron Será que vamos mejor al equipo Y ya le voy viendo cositas También es que está en un rol Un poquito, pues eso Para él complicado, ¿no? ¡Vamos, Kylian! ¡Vamos! Ya no es tan efectivo ahí el La cinta esta, tío La elástica, ¿eh? Tengo que probar a hacer otra cosa ahí El triangulazo Y le sale bien ¡No! Gol en propia de Walker, tío ¿Eh, tío? No, mira de Paul, tío De verdad ¿Cómo estamos hoy, eh, tío? ¿Cómo estamos hoy, de Paul, loco? ¡Vamos, André! Se viene aquí, eh ¡Ay! Se viene el empate, tío Son regates típicos también, sí O sea, nuestra, tío Qué coraje me da el triángulo, tío Que te colocas muy bien Y sacas unos triangulazos brutales Pese a eso, ¿eh? Bueno ¡Bueno! Que no son regalos, pues tú sabes, ¿no? Atrás, atrás, atrás Va tirando mucho regate No le estamos sabiendo quitar la pelota A jugar con él atrás en defensa Y ya está ¡Bueno! Y entra esa, tío El amago de tiro es Se ve, pero se ve un poco menos Se ve que es más complejo Vamos ahí, Ney Esa es, Di María Venga, va, va, va Uno más, uno más, uno más Cuando voy a defenderle Le he defendido siempre con un solo jugador En vez de mandarle también la presión con otro No sé por qué Se me ha olvidado un poco hacer eso Bueno, y se me va de todos, tío Nada, hoy estamos un poquito pesitos en defensa, ¿eh? Mirad, chicos Segunda derrota del episodio 3-5 de este rival Que empezó mal Porque le metimos 2-0 Pero es lo que te digo Empiezan muy bien los partidos Y luego igual me calmo, tío No sé Hay que trabajar en eso, supongo Y hemos llegado muy poco Tres tiros, tres goles, ¿eh? Y 1981 Bueno, tenía más que nosotros No va a bajar demasiado Menos 13 Ha bajado un poquillo Pero tampoco tenía Se veía venir, tío Que no tenía tampoco muchísimo nivel el colega Lo que pasa es que, bueno Al final me ha pillado un poco, ¿no? Belisca Fútbol Club Bueno, pues otro español que nos viene Con ese Duke Una plantilla Bueno, ahí está Ahí está esa plantilla, ¿no? Es un poquito más humilde que las anteriores Supongo que el extremo derecho Creo que es trincado No lo cambiará sí o sí Al minuto uno Plantilla humilde, entre comillas, ¿eh? Porque ese Llorente y ese de Jon En el centro del campo Con vida Cuidado, ¿eh? Venga, vamos tapándole Posible pase Que es lo que está buscando Aunque igualmente lo encuentra, ¿eh? Forsic Bueno Pues lo encontró Chavales Vamos, Ney Eso es Dale, Ney ¡Ey! Penaldito Dale, Jesús de mi vida Cuidado, ¿eh? ¡Vamos! Ahí estaría Entró, chavales Entró Uy, si es afuera Mbappé Uy, ese balón Motimaría Cuadrado Casi llegas, tío Venga, va Por ella Bien, bien, bien Albar En corto Qué buena Y María ¡Angelito! Vamos, vamos, vamos Rompemos la igualada Ahí está Bueno, pues ya está Tiradita Que dice Por lo menos Primera victoria Va, que eso moralmente Nos viene bien Que ya tocaba ganar ahí un partidito Y a ver los puntillos que tenía A ver si Suerti por lo menos tenía más que nosotros Y nos sube un poquito, ¿no? Eso ya lo suyo, ¿no? A ver qué tal No, tenía menos, tío Se le veía, ¿eh? Se le veía que mucho nivel parecía que no tenía Pero bueno Subimos un poquito por ahí, ¿no? A ver qué se viene por aquí Hurricán Ahí está el tío Con una buena plantilla Mira qué defensa, chaval Guau, ¿eh? Ese A ver, ese lateral derecho que lleva Está ya un poquito caducaete Pero el resto muy bien, ¿eh? El resto muy, muy bien Está un poco sin ideas, él Cuidado, cuidado, Saka Cuidado, Saka Que me da mucho miedo, Saka Y lo sabes ¿Quién de Paul? No Pa' una que roba, de Paul Pa' una que roba, de Paul Le cae el balón al otro En el rebote La da al portero Pilla el rebote Y mete gol, tío Qué gol más feo, ¿eh? Bueno, pues perdimos por la mínima Ha sido un partido bastante igualado Él creo que ha tirado bastante más que nosotros Que estamos teniendo problemas para disparar La verdad que no llegamos con tanta facilidad Como con el FUT Champions Pero bueno Hemos llegado bastante más, en verdad Oye El doble de veces Menos posesión Pero hemos jugado bastante bien, ¿no? Me quedo con eso ¡Ojo, Contreras! ¡Enorme! Muchas gracias, tío Por ese me hace Prime Siete como en casa Y medio al club de la corrillas Y muchas, muchas gracias por el cariño Y por ese Prime, tío A ver qué tenía de nivel el colega A ver si Sueri tenía más que nosotros 2036 Bueno, yo no lo veía para 2036 Pero por suerte no tenía, como digo Mucho nivel Y eso hace que no bajemos demasiado puntos, ¿no? Víctor Román Pues ahí está el tío Una plantilla que no está mal No está mal Tiene ahí sus cosillas Igualadilla la nuestra, yo diría Está bien Está bien Venga, va Hay que perfeccionar, yo creo Esos centros a la olla, tío Para hacerlos más efectivos, ¿no? Yo creo Viene de Paul Ay, de Paul Le cuesta ese robo, tío Venga, por ella Uf, qué buena Ay, no, tío Primer penalti en contra, tío Del día Ay, qué pena, tío Ay, me iba a tirar para allá, tío Bueno, esto es lotería, chicos Qué buena de Paul Ahí te veo Vale Sigue el Animar No la perdemos Te veo en banda Vamos ahí Uy, chaval Vale, buena Se complicó la vida Vamos Esa es La suerte de que el balón queda por ahí suelto Y Mbappé aparece Y nos pone el empate Justicia Vamos, Mbappé Esa es Esa es Esa es Ay Vale, Di María La voy a pillar Es córner, ¿no? Ok Qué bien ahí, Neymar Qué bien ahí, Neymar Le hicimos todo el lío Y grande André Que pone el 2-1, chavales Vamos Esas gorrillas ahí Que vencen a este rival Que creo Que tenía menos rango que nosotros Se nos metió un golito de penalti Pero luego se lo explicábamos Ahí está, hombre Esas gorrillas fuertes Que juegan bien Con dos tiros solo Y ganan, ¿eh? Que es lo importante Efectividad Que siempre estéis presentes, chavales A ver esos puntillos Yo diría Y apuesto a porque tenía Menos puntos que nosotros, ¿eh? De valoración Vamos a ver que Si nos sorprende Ojo, tenía más, ¿eh? Ni tan mal Ni tan mal 20 puntazos, chaval Let's go Oye, pues acabamos Con más puntos Que como empezamos Así que, oye Positivo Y familia Por aquí vamos a ir parando Espero que os haya gustado El día de hoy Con esas mejoritas Con esas aperturas Que hemos tenido Con suerte De lo que salga el jueves Yo creo que se podría venir Ese Dembow fresquísimo Por muy poco valor En cuanto a monedas destinadas, ¿eh? Me gustaría traer también Como sabéis Ese lateral Supla de una vez ya Nuestro Saka Que está bastante verde ya El pobre, ¿eh? Las cosas como son, ¿no? Así que sin más Por aquí paramos Como digo Muchos por el apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Chao!